El día 4, que es domingo, ustedes muy temprano, levántense, saquen a la familia, enséñenle a las abuelas, a los abuelos, a las vecinas que no saben de él, enséñenles que tachando PRD es un voto para Gavino, que tachando PRD o PAN es un voto para Ola Libia. Yo hoy represento al partido de la revolución democrática, pero afortunadamente para nuestros amigos panistas de Copala también pueden tachar el PAN. ¿Por qué razón? Porque el PAN también respalda a Gavino, el PRD respalda a Gavino, el PAN respalda a Ola Libia, el PRD también está por Ola Libia. Un voto por el PAN es un voto para Javier, un voto por el PRD es un voto para nuestro amigo Javier, porque somos un equipo y vamos a trabajar en equipo. Por eso les pido finalmente que nos ayuden, ayudemos a Gavino, ayudemos a Oaxaca, saquemos a la gente a votar y a las 12 de la tarde no habrá ninguna duda que Gavino será el gobernador, que Ola Libia será la próxima diputada que trabajará para su distrito y especialmente para mi municipio. Y con alegría les digo a los campesinos, a los hombres del campo que están en puerta y la próxima semana están por autorizar proyectos que van a significar mucho para los que siembran maíz. Nos están autorizando a través del Consejo Ciudadano que yo manejo un recurso que se va a fondo perdido y que va directo a todos los productores que cultivan el maíz. Y que a los interesados pueden ir a la casa de campaña, aunque no debo manejarlo como campaña, y ahí les podemos dar información a partir del martes. Estos programas los vamos a seguir bajando desde el Congreso del Estado, porque ese es el trabajo de un diputado. Yo me despido, les agradezco la atención y despido nuevamente que la esperanza de Oaxaca es el voto de ustedes, que la esperanza de Gavino es que nosotros, ustedes, les respondamos, que la esperanza de Mixtepec está reflejada en el ingeniero Javier Silva, que es integrante de la coalición, y que me apoyen con su voto, votando por el PRD o votando por el PAN, los panistas que respetan su partido y les gusta su partido, pueden tachar el PAN también. Un solo voto, ya les enseñaron me parece, un solo voto, no se tachan dos, no se tachan tres, un solo voto por cada boleta que les entreguen. Les agradezco mucho mis amigos, muchas gracias.